España, Granada. La youtuber Paloma Ruiz de Almodóvar acude a la Mezquita Mayor de Granada para documentar para su canal la conversión de una joven española al islam. Hola, papá. Gracias. Muchas gracias. Nací en Granada y entré en el islam y estoy muy contenta y me da mucha paz y mucha tranquilidad. Corana es como una guía para todo, tiene respuestas para todo lo que busca. Está ahí, Amdur Isla. Nacido en Polonia, se hace llamar Hamza desde que se convirtió al islam. Su aspecto suele llamar la atención en Viena, su patria adoptiva. Also Viena es zwar auf einer Seite die lebenswerteste Stadt, aber wenn man sich etwas freier ankleiden und dann schauen die Leute sofort, ja. Also da meine Identität ist halt so, wie sie ist. Alles das zusammen. Vielleicht reflektiert sich das auch in meiner Kleidung auch. So diese Hosen zum Beispiel, die sind relativ one size geschnitten. Also das gehört zu meiner Freiheit, mich anzuziehen, wie ich will. Manchmal kaufe ich in Zypern, manchmal kaufe ich eben in Spanien auch, eben in Orjiva, wo ich jetzt hinziehe, da gibt's diese ganzen Supplies, ja, sozusagen. Hamza se va a trasladar con su familia al sur de España, al pequeño municipio de Orjiva, donde viven muchas personas convertidas al islam. En su último día en Viena acude a su mezquita para prepararse espiritualmente para el viaje. Wir haben jetzt viele Sachen verkauft oder verschenkt bei Freunden. Also da ist eigentlich nichts mehr übrig. Und meine Frau ist schon vorgefahren, vorgeflogen mit meiner Tochter. Die haben vier Koffer mitgenommen. Und das ist alles, was wir haben. Und ja, wir fangen da sozusagen neu an. Ich bitte, alleichte mir diesen Umzug nach Spanien und mach meinen Weg breit und hilfe mir und den Menschen, die mir geholfen haben. España, como cada viernes en la Mezquita Mayor de Granada, el muecín llama a los fieles a la oración. Granada, hogar de la Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, fue la capital del último emirato musulmán de la península ibérica. Aquí gobernaron hasta 1492 los moros nazaríes, cuyos descendientes siguen viviendo en Granada. As-salamu alaykum, hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Paloma Ruida Almodóvar, una artista granadina, descendiente de la dinastía nazarí, Ben-Unáser. Bueno, muchos de vosotros me estáis preguntando sobre mis raíces nazaríes y otros tantos me preguntáis sobre mi identidad. No sabéis muy bien si soy árabe, si soy española, si soy europea. Y esto es normal, porque incluso hasta yo misma a veces tengo como un choque de identidad. Yo puedo ser española con identidad europea y a la vez ser musulmana. La videoblogger Paloma se convirtió al islam en 2016. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. La artista documenta la vida de los musulmanes desde hace tres años desde Granada, en el sur de España. Y su canal ya cuenta con casi 100.000 seguidores. Su objetivo es familiarizar a gente de todo el mundo con el islam. As-salamu alaykum, bienvenidos a la mezquita mayor de Granada. Muchas personas contactan conmigo a través de mi canal de YouTube porque se sienten identificados conmigo y al ver mis vídeos sobre cómo se vive aquí en Granada, tienen el deseo de conocer la ciudad y cómo vive la comunidad musulmana actual en nuestros tiempos. Y más de uno incluso ha hecho la shahada. En Granada, viven actualmente unas 36.000 personas musulmanas. El 10% de ellas son conversas, pronunciaron la shahada, el credo islámico. En comparación con la media europea, el número de personas que se convierten al islam en España es más del doble. Paloma quiere grabar una conversión al islam para su canal de YouTube durante las oraciones del viernes. La mezquita mayor, construida en 2003 en el centro histórico de Granada, es un punto de referencia para muchas personas europeas que quieren convertirse al islam en este lugar simbólico. Paloma tiene suerte. Olga, una joven española, pronuncia la shahada con una escriba islámica. Entonces repite conmigo. Ashadu. 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 An. An. La ilaha. La ilaha. Ilallah. 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 Wa ashadu. Wa ashadu. Anna muhammadun. Anna muhammadun. Rasulullah. Rasulullah. A la juapadun. Muchas gracias. Sus amigos musulmanes y su madre cristiana han acompañado a Olga en su conversión. Nací en Granada, soy de aquí y entré en el islam, he encontrado, siempre he creído a mi manera y cuando leí el Corán y fui entendiendo y es como encaja en mi forma que tenía de creer y estoy muy contenta y me da mucha paz y mucha tranquilidad. Y no sé, a mí me da mucha paz. La verdad es que no tiene nada que ver con lo que la gente piensa sobre el islam, sino que es paz, es amor, es tranquilidad. Y no sé, a mí me da mucha paz. La verdad es que sí, es como, digo yo, una guía. Una guía, una guía. El Corán es como una guía para todo. Tiene respuestas para todo lo que busca. Está ahí la respuesta. Mashallah. Alhamdulillah. Volvemos a Viena. Hamsa se convirtió al islam con 16 años, cuando estudiaba en una escuela secundaria en Renania del Norte Westfalia. Posteriormente se unió al sufismo. El sufismo es una interpretación moderada del islam. Los sufíes intentan lograr experiencias místicas con Dios a través de ejercicios espirituales como cantos meditativos y danzas extáticas. Also ich habe ja an der Akademie der Bildendenkünstler Architektur studiert und dann über die Calligraphie kennengelernt, über verschiedene Leute, natürlich auch über meine Freunde. Und im Sufismus ist da ein sehr starker Bezug dazu. Es como un peregrino, y esto con la kunst que se conecta con la kunst que me parece muy interesante. Esta fe, que se desarrolló a partir del siglo VIII como contrapunto a una interpretación intelectual del Corán como ley, cuenta hoy con unos 15 millones de seguidores en todo el mundo. En su última noche en Viena, Hamza sale a cenar comida polaca con su amigo Musab, también practicante sufi. ¡Gracias! ¡Oh, super! ¡Wow! ¡Gracias! 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 Comste gut ya? ¡Amin! ¡Amin! ¡Tu aure деньga, ya? España. Tarda 10 días en el agotador viaje y por el camino hace noche en casas de amigos y correligionarios. La carretera, la carretera, la carretera, la carretera, la carretera, la carretera, la carretera. Si algo se va a pasar, es va a más 2-1.000 km más cerca. Pero al respecto a Wien, puede que aquí en Orchiva el Sufismo o el Islam o al respecto a la urbanidad en Wien. Es como el paradigma y el paradigma, puede decirlo. Sí, claro que es un riesgo un poco, porque no es español, se llega un poco a poco a poco, se puede leer las lecciones o algo. Los amigos de la Strección han mutado y han dicho que siempre hay un camino, para que no se preocupen mucho. La pequeña ciudad de Orchiva, de unos 6.000 habitantes, fue el último bastión islámico de Europa Occidental, tras la derrota de los árabes en el siglo XV. El Museo Ruiz y Almodóvar, que dirige Miguel, el padre de Paloma, conmemora a los antepasados de la familia de Paloma y a los gobernantes nazaríes de Granada. ¡Qué maravilla ver estas imágenes! Me hacen recordar a cuando era pequeña y me contabas toda la historia de los antepasados. Es un trabajo maravilloso. Bueno, este se convirtió al cristianismo con el nombre de Pedro I Granada-Venegas. Es decir, Sidi Yaya era morisco, o se convirtió. El museo también documenta la historia familiar de los descendientes cristianos de Sidi Yaya al Nayar, posteriormente conocido como Don Pedro. Paloma es el primer miembro de la familia en convertirse de nuevo al Islam. Tú serías una muladí. ¿Muladí? Sí, exactamente. Es como se denominaba en la Edad Media a los cristianos que voluntariamente se convertían al Islam. ¡Qué palabra más bonita! Como padre, pues jamás se me ha ocurrido cuestionarlo, ¿no? Se sorprende mucho que mi familia acepte mi conversión al Islam y para mí es un orgullo, la verdad. Y yo considero que el Islam forma parte de España y, por tanto, los musulmanes pues son tan españoles como los cristianos. Hamsa ha llegado a Orjiba. De forma temporal, vive con su hija y su esposa Asma en una casa de las afueras de la ciudad. ¿Verdad? 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 Salat gepflückt. Wir haben die Arbeit gekündigt, die Schule gekündigt, alles zurückgelassen, wirklich. Und wir sind hierher gekommen, ohne zu wissen, was uns tatsächlich hier erwartet. Wir hatten ja nicht mal irgendwie irgendwas zum Mieten. Wir wussten nicht mehr, wo wir wohnen werden quasi. Es gibt Menschen wirklich, die bereiten alles vor, schicken auch schon, ich weiß nicht, die Möbel, alles. Und ich hatte diesen Stress in mir, weil ich habe über 20 Jahre in Wien verbracht, in Österreich. Und ich war wirklich beunruhigt, wir haben kein Zuhause. Irgendwann aus heiterem Himmel heißt es, es gibt eine Freundin, die wohnt zurzeit in Madrid und ihr Haus ist frei. Ich war überglücklich, ich konnte es nicht fassen. Ich komme hier rein und wirklich, es ist wie ein Stück Paradies. Ich konnte es immer noch nicht wahrnehmen. Ich kann es immer noch nicht glauben, wirklich. Vor allem mit Kind. Die Leute waren, du hast ein Kind, du hast immer noch kein Haus, wie reist du dahin? Aber tief im Inneren wusste ich, wir werden geleitet, das waren wir nicht. Man konnte nicht anders eigentlich auch, ja. Ich konnte demgegen nicht wirken, also es war alles wirklich göttlich geleitet. Aunque a ambos les preocupa su hija, su crie, de 9 años. Das mit der Schule war es bis, glaube ich, eine Woche bevor wir gekommen sind nicht klar. Unsere Tochter war ein bisschen eingeschränkt am Anfang wegen der Sprachbarriere. Natürlich vermisste ihre Freundinnen und Freunde, Schulkolleginnen und Kollegen, aber alle Anfang schwer. Para Hamsa, el traslado a Orgiva significa un nuevo comienzo en su carrera. Este artista Soufie tenía una tienda de Cerámica en Viena. Ahora quiere ganarse la vida vendiendo su caligrafía y tallas de madera. Ja, und dann muss ich jetzt schauen, dass ich auch irgendwie an neue Kunden komme. In das Keramikgeschäft, das habe ich verkauft. Und bisher war ich halt nur so, also wenn jemand angefragt hat, dann habe ich was hergestellt. So wirklich spezifisch. Und ich denke jetzt, hier in Spanien kann ich das, die Initiative auch ergreifen. Also das motiviert mich auch ein bisschen hier. Und ich hoffe, dass das alles gut klappen wird. Also gut gedeiht. Dann geh ich schon vor, ja? Ich komme mit der Shukria nach, Inshallah. No, danke. Ich komme nach, ich habe noch ein bisschen zu tun. Genau, ich hole schon mal ein Papier und so. Inshallah. Assalamualikum. Assalamualikum. Wir haben hier eine Community, die sehr vernetzt ist, die sehr stark ist wirklich. Und die sehr aktiv, die machen immer was für die Kinder, für die Erwachsenen, für die Jugendlichen. Allein ist sehr schwer. Und man braucht dazu gleichgesinnte. Ja? Ja, ich sehe. Ja, danke. Haamsa hat. He llegado hace unos días, y ahora viene aquí. ¿Cómo está la comunidad de Sufi? ¡Han-du-Rilah! Un ser humano. Como todo, tienes positivas y negativas cosas. Por supuesto. Pero... Gracias. El gran punto en Orhiba es que la mayoría de los muslimos somos todos convertidos. De los europeos, los americanos... Tenemos una cultura similar. Esa es la gran cosa en Orhiba. Hamsa y su familia se dirigen a la oración del viernes. La comunidad Sufi dirige una mezquita y un centro comunitario a las afueras de la ciudad. Los primeros sufíes llegaron a Orhiba en los años 80. Hoy la comunidad está formada por unas 250 personas. Todos ellos son seguidores de la orden sufí más importante, la Naxbandiya. La oración del viernes es un importante punto de encuentro semanal para la comunidad. Además de orar, comen juntos. Hombres y mujeres por separado. En la mesa de honor, el líder espiritual de Orhiba, el jeque Omar con su séquito. Hamza intenta entablar conversación con los nuevos miembros de su comunidad. El jeque Omar con su familia. He oído que hay un mercado. ¿Cuándo? El primer de cada mes? ¿O? No sé. ¿Era vez hubiera sido? ¿Era vez hubiera sido? ¿Era vez hubiera sido? ¿Era vez hubiera? ¿Era vez hubiera? ¿Era vez hubiera? No sé. Ok, ok. Oso. Aqui en la comunidad es un camino. Es sigue un camino. Pero también hay detalles. En Jueva estudie, exactamente. Y también, yo creo que ahora yo me siento mucho más. Lo he wins en Wien, los que me lo dejó a camas de los amigos. Y eso va a durar un tiempo, hasta acá de la comunidad, que se pueda estructurarse en la comunidad. El objetivo de las actividades comunitarias, como las veladas de danza sufí, los eventos culturales y el mercado sufí semanal, es fortalecer la cohesión de la comunidad. Pero no todos los musulmanes de Orjiba son sufíes. A veces, el entusiasmo inicial por el sufismo puede suscitar críticas. El exberlinés Christian se convirtió al Islam en 1992. Desde entonces se hace llamar Yusuf y desde hace algunos años regenta el Café Berlín 61 en Orjiba. Influenciado por las enseñanzas del jeque Nassim, fallecido en 2014 y que fue líder de la orden sufí más grande del mundo, Yusuf fue miembro mucho tiempo de la misma orden que Hamza. Desde entonces ha seguido una interpretación diferente del Islam, basada únicamente en las palabras del Corán. Yusuf utiliza su local como centro religioso para difundir sus enseñanzas en Orjiba. Mi nombre es Meg Robinson, soy un artista y soy Irán y Lituán. En mi lado Lituán es mi heredad de jubilas. Yo he sido muy influenciado por las enseñanzas de Yusuf y su enseñanza ha aumentado mi curiosidad sobre la creación musulmana. No estoy en el punto de hacer una decisión sobre convertir, pero estoy muy, muy interesada. Y alrededor de nosotros aquí están algunas de mis pinturas. Y puedes ver en algunas de las imágenes que estoy pintando musulmanes. No estoy muy segura por qué, pero siguen apareciendo. En Granada, la youtuber Paloma está trabajando en un nuevo vídeo. Sus seguidores le suelen preguntar cómo ella, una mujer moderna e independiente, afronta una interpretación a menudo tradicional del Islam. Pienso que los derechos de la mujer, por ejemplo, están en el Islam. Y mucha gente piensa que no es compatible ser musulmana con el feminismo, pero no lo pienso así. O sea, desde que empecé a descubrir y a investigar sobre el Corán, sobre las enseñanzas del profeta, Sala Allah, wa l-Fa-Salaam, he visto todo lo contrario. He visto que la mujer está muy protegida. La mujer tiene un gran valor. Tiene todos sus derechos cubiertos. Pienso que es distinta lo que se ve en las costumbres y lo que se ve en la religión. Siempre invito a la gente a que investigue un poco más sobre lo que está en el Corán y para mí es lo mejor que he descubierto en mi vida. Yusuf también considera que hay que estudiar en profundidad los textos del Corán para una verdadera comprensión del Islam. En su opinión, el sufismo se ha alejado demasiado de las bases. Wir haben immer noch Gruppentreffen, wir haben immer noch gemeinschaftliches Sikka, wir haben viele große Musik-Events, wo die Leute zusammenkommen, aber der tägliche Ju-Quaran wird nicht geleert und die Wahrheit dahinter, und das ist mein Kritikpunkt, und das wird auch auf lange Sicht zum Zerfall des Ordens führen. Ja, weil die Leute sich nicht mehr an den Kern gehalten haben und den el Corán, como la base de la actividad que se ha implementado, sino que las personas han ido con sus propios pies y han, si usan este término, una grupo de folclore. Hamza se reúne con Al-Mansur, que regenta una tienda de alimentación en Orjiba e interpreta canciones árabes sufíes al estilo flamenco español. Hamza y Al-Mansur han elegido un camino hacia Dios que no implica estudiar el Corán. Más bien, quieren llegar a experiencias místicas de Dios a través de la interpretación creativa de los textos del Corán, es decir, a través del canto o la caligrafía. Es gibt zwischen den verschiedenen Orden, den Gruppen, auch natürlich so Geschichten, ah, mein Meister ist besser als deiner und so. Das geht mir auch oft auf die Nerven. Aber ich kann das einerseits verstehen, im Soufismus kann man halt alles finden, sehr orthodoxe immer noch, aber auch sehr liberale so. Und das ist so, was, was es einerseits sehr schön macht, aber andererseits eben viele verstehen das dann an diesem Punkt nicht, ja. Yo sé, señor, que tú miras mis intenciones, nuestras intenciones, ya habla, ya respira. Kasim, propietario del restaurante Baraka, es al igual que Hamza, un sufí convencido. Para mí, el sufismo, por lo menos en Europa, me parece algo positivo, porque, sobre todo, por la flexibilidad. O sea, no estamos en países musulmanes, entonces, a veces, necesitamos un poco esa flexibilidad porque la sociedad en la que estamos viviendo, en Europa, es así. Hamza y Asma llevan tres semanas en Orjiba. ¿Cómo se están adaptando? Natürlich ist hier der Anfang schwer. Der Übergang ist nicht leicht. Ich habe mir nicht allzu viele Gedanken gemacht, wie es meiner Tochter gehen wird hier. Gehofft und gebetet habe ich dafür, dass sie sich sehr schnell einlebt und Freunde findet, Anschluss findet. Aber die Realität sieht etwas anders aus. Gerade bei ihr habe ich ganz am Anfang auch beobachtet, sobald sie in die Schule gekommen ist, dass sie eingeschüchtert war aufgrund der Sprachbarriere. Es ist so, dass sie noch Zeit braucht. Aber wir haben hier eine Community, die unterstützt und hilft. Aber ich glaube, egal was kommt, es kann noch besser werden als das, was wir gewöhnt sind. Heimweh, ich denke, ich bin jemand, der ziemlich schnell darüber hinweg kommt, weil ich das jetzt schon öfter durchgemacht habe. Und ich sehe allgemein das Leben als flüssiger Zustand. Das heißt, nur weil ich jetzt in Orchiva bin, heißt das auch nicht, dass es für immer dort ist. Natürlich ist es jetzt für längere Zeit, aber es ist einfach eine Entwicklung, die man durchmacht und jetzt nicht so, okay, das ist jetzt das und fertig. Wow. Eine Kugel. Gracias por ver el video.